Cerca de dos toneladas diarias de basura se vienen retirando del Cerro Dragón. La Municipalidad de Iquique, tras obtener el permiso del Consejo de Monumentos Nacionales para intervenir este santuario de la naturaleza, ingresó al sector con maquinaria pesada, iniciando los trabajos que se estima durarán al menos tres meses. Es una tarea titánica, titánica, o sea, durante diez años el cerro lo único que hizo fue recibir basura. Nosotros vamos a mantener un control con funcionarios municipales para que no se permita botar nuevamente escombro. Hay una señalética que ya se está confeccionando, que es parte del segundo tramo del proyecto del Cerro Dragón. Es en este sector, tras el cerro, donde se observa gran cantidad de acumulación de basura. La falta de vigilancia y poco amor por la naturaleza propiciaron esta denigrante realidad. Escenas como esta no se pueden repetir. Oye amigo, ¿tú sabes que esto es el santuario natural? El plan de recuperación del Cerro Dragón contempla el cierre de los tres accesos que existen para el paso de vehículos, dos en la parte frontal y uno que se conecta a la ruta A16 hacia el oriente. Quienes cometan actos que deterioren el cerro arrojando basura arriesgan severas sanciones. Una es la ordenanza municipal de escombros y basura, por la que se arriesgan multas estimadas de 500.000 a 800.000 pesos y otra es derechamente la ley de monumentos, por la que se arriesgan multas que pueden llegar hasta los 21 millones de pesos, de acuerdo a la ley 17.282. Indicaron además que la práctica de ascenso y descenso en vehículos 4x4 y motos generan grandes desplazamientos de arena, no así la práctica del sunboard, actividad que no genera mayor impacto y no se considera prohibida. La semana pasada se empezó el proceso de limpieza, aquí en la duna los estanques y bueno, dar la gracia al municipio que se la está jugando por cuidar nuestra duna. Yo creo que la manera más eficiente de resguardar este parque natural sería como se hace en todo el mundo, un cierre perimetral y guardaparque. Actualmente la duna que tiene al menos 20.000 años de antigüedad ya no es alimentada por los vientos costeros. Esto significa que la forma del Cerro Dragón no tiene capacidad de regeneración y los daños causados por actividades ilícitas, como el tránsito en vehículos motorizados, el retiro de arenas o el depósito de basuras o escombros, son irreparables. En Iquique, Arturo Arevalo, Panorama 15.